Muy buenos días, bienvenidos a Primera Línea Televisión, ya estamos acá en línea de largada para arrancar con nuestro noticiero diario en Primera Línea Televisión. Recuerden ustedes que nos pueden ver a las 13 horas por el canal local de Llegarred y durante las 24 horas del día en nuestro sitio web www.diarioprimeralinea.com.ar Arrancamos con la primera noticia del día que tiene que ver con el premio a la ONG del año anoche en el Complejo Cultural Guido Miranda. Nosotros hablamos en este caso con 12 de las personas que fueron jurados de este premio, el titular de Ciudad Limpia, Carlitos Alave, y el diputado nacional, Juan Manuel Pedrini, que nos van a contar cómo hicieron para evaluar y finalmente elegir como ONG del año a Mujeres Agropecuarias de General San Martín. Sí, fue un honor para mí, para mi fundación, que podemos participar como jurados de otras ONG están trabajando en toda nuestra provincia, un trabajo extraordinario, la verdad que conocer otra gente que trabaja en la solidaridad pensando en el otro, para nosotros es hermoso, muy lindo y una tarea muy, pero muy difícil, que tuve el honor de integrarlo a este jurado con el doctor Pedrini, la doctora Seba, la verdad que para mí también es una cosa muy linda, pero debo reconocer qué inmenso que es el trabajo del tercer sector que está desarrollándose en toda nuestra provincia, pensando en las personas con discapacidad, pensando en el que necesitan, los chicos, los merenderos, tremendo el trabajo que está haciendo, toda esa gente, a todos los felicitos, todos tendrían que ganar, pero bueno, las normas son así, hay un solo ganador, pero yo creo que lo que ganó es el Chaco en este caso. Uno de los puntos más importantes es la sustentabilidad, o sea, que no sea una organización que empezó hace un tiempito y que ahora están todos contentos, no, tienen que haber demostrado en el tiempo que han hecho trabajos importantes, que han programado y han logrado esos objetivos, eso fue, lo notable en este caso fue que cuando tuvimos que elegir cada uno de los jurados 10 propuestas para seleccionarla, ser la primera zaranda, de esas 10 propuestas, en 6 estuvimos totalmente de acuerdo, y después el sentido solidario, que es para un grupo, es para mucha gente, es para muchísima gente la que está trabajando toda nuestra comunidad, así que estoy muy contento por lo que pasó, tanto por lo que se seleccionó como por la actividad en general que desarrollan las ONG. Yo creo que en realidad el Estado se apoya más en las organizaciones que las organizaciones en el Estado, y está bien que así sea, las organizaciones, estas organizaciones se distinguen por, bueno, por lo que hablamos hoy, por el voluntariado, y porque no solo los recursos humanos, sino que también muchas veces los recursos materiales surgen también de la sociedad civil, de gente que colabora, hay organizaciones que tienen un merendero y no le piden al Estado, es el comerciante, es la iglesia, son distintas sociedades, distintas personas, mucho anónimamente, que acercan su granito de arena para que quienes lo necesitan tengan al menos una solución durante ese tiempo. El Estado está presente con lotería chaqueña, con desarrollo social, la articulación es muy, pero muy importante. Pero yo creo que en este sentido, que este tipo de organizaciones, cuanto más despegadas estén del Estado, más valiosas son. Bueno, y continuamos en este caso para contarles que, obviamente, quien encabezó esta premiación en el Complejo Cultural, Guido Miranda, fue el gobernador de la provincia, Domingo Pepo. Cabe recordar que, además de los premios de trofeos y todo este tipo de cosas y las flores que se entregan, la ONG del año se lleva 100.000 pesos y hay otros 10 premios para las ONG que salen en los 10 primeros lugares. Pero 100.000 pesos es un aporte importante, digamos, para comprar insumos y todo lo que necesite la ONG ganadora. Bueno, fundamentalmente, Pepo hizo hincapié en la importancia de la solidaridad para los tiempos que corren. Y en esta nota también vamos a escuchar al Ministro de Desarrollo Social, Roberto Acosta. La verdad que el gobierno de la provincia del Chaco lo viene haciendo ya hace bastante tiempo. Esto es una política prácticamente institucional. El reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales de la provincia del Chaco, la premiación, la valoración y sobre todo el compromiso que tienen complementario al rol que tiene y lleva adelante el Estado. Y desde ahí, por supuesto, el valor que tiene el voluntariado, el compromiso, el hecho de la solidaridad que también practican en beneficio de la comunidad. Fundamentalmente la solidaridad. ¿Por qué? Porque la ONG tiene una concepción de voluntariado. Y el voluntariado significa entregar lo más valioso que generalmente tiene una persona que es el tiempo y desde el tiempo el compromiso por los demás. Y es por eso que ese valor es lo que hoy rescatamos, valoramos, lo ponemos verdaderamente y lo resaltamos, pero además se lo reconoce del Estado. Creo yo que la provincia del Chaco debe ser una de las provincias con una mayor densidad en cuanto a cantidad de organizaciones de distintos tipos, distintos perfiles y de distintas acciones. Creo que esto es un trabajo de ida y vuelta y que yo hablaba de la complementariedad que tiene con el Estado. Ellos hacen muchas de las cosas que donde el Estado no llega. Y lo hacen desde ser parte muchas veces del sector involucrado y que necesita ese tipo de respuesta. Y en muchos otros casos la visión de cooperar, colaborar y de generar búsqueda de una mejor sociedad. Bueno, la verdad que es darle valor a la organización de no gubernamentales de toda la provincia del Chaco. Nosotros tuvimos presentación de carpeta de todo el interior provincial. Así que hoy por ley provincial es reconocida en la labor la organización no gubernamental a través de la ley 5.208. Nosotros tenemos más de 800 convenios con diferentes organizaciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Es muy diverso, no solamente en políticas sociales, sino en políticas ambientales, políticas que apoyan la salud, el trabajo, nuevos elementos que han surgido en esta etapa, como tiene que ver con la tecnología, el avance que tiene cuestiones como el grooming, el bullying. Hay diferentes cuestiones que nosotros estamos trabajando con diferentes organizaciones que lógicamente tienen un impacto social importante y es el caso de diferentes organizaciones, de la iglesia, los clubes, asociaciones, fundaciones, con las cuales vamos a ir articulando para tener un mejor resultado. Bueno, y continuamos en este caso para contarles, o llegó el momento de presentar finalmente a quien fuera, o quien es la presidenta de Mujeres Agropecuarias, quien fuera galardonada en la noche de ayer en el Complejo Cultural Guido Miranda. Se llama Isabel Gugisver y esta es la nota que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, agradecer infinitamente todo esto porque es trabajo que, bueno, en este momento nos tocó a nosotros, pero sabemos que hay muchas ONG que trabajan a la par nuestra y nosotros venimos trabajando hace muchísimos años también, y bueno, es un honor, digamos, para todas nosotras que somos del campo. ¿Hace cuántos años que están trabajando? ¿Cuántas familias son las que comprenden esta ONG? Sí, y hace muchos años, como 20 y pico de años, pero tenemos personería jurídica desde el año 2002. Y muchísimas, porque muchísimas personas, muchísimas mujeres campesinas somos, porque nosotros tratamos de brindarle la información que adquirimos, las capacitaciones que recibimos, volcamos a la comunidad rural, a las familias rurales, tanto sea como en salud sexual y reproductiva, y después salud, como es, el cáncer de cuello de útero. Nosotros trabajamos nada más con los trabajos nuestros, no contamos con ningún apoyo ni aporte. Y bueno, también trabajamos en violencia de género con las autoridades de nuestro pueblo, con la comisario y con su equipo, charlas. Yo creo que para mí la diversión más grande es el trabajo, así que voy a seguir trabajando, bregando por la familia del campo. Como siempre digo, saben, mi familia, mis vecinos, mis amigos y toda la organización y la gente que me rodea, que para mí el campo es mi alma, es mi vida y es mi todo. La salud ambiental es vital para nuestro bienestar, por eso desde ZAMEP y el Gobierno Provincial, trabajamos en el Plan Director de Cloacas, 16.000 metros de colectores ubicados en el Gran Resistencia, dirigidos a una de las plantas depuradoras más grandes del país. Esto mejorará la calidad de vida de más de 525.000 habitantes y generará un impacto positivo en el medio ambiente, con obras que permitirán ampliar la cobertura cloacal de 62 a 90% en un futuro, y dejaremos a un lado las lagunas de oxidación causantes de contaminación ambiental. Estamos haciendo historia, ya que esta obra beneficiará a los vecinos del Gran Resistencia, Fontán, Barranqueras y Puerto Vilelas. ZAMEP Chaco, Gobierno del Pueblo ¿Querés hacer crecer tu negocio? Del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Exposiciones Gala, llega la tercera edición de FITEP Nordeste, Expo Alimentaria. Vas a encontrar capacitaciones, materias primas, comercialización, tecnología y además Expo Alimentos Chaco, con seminarios gratuitos sobre procesos y competitividad, Marketing 3.0 y casos de éxito. Inscribite en Facebook Pymes Chaco. Invitan Publitec, Ministerio de Industria, Comercio y Servicios. Chaco, Gobierno del Pueblo. Un tema que nos ocupó durante todos estos días, a través de distintas autoridades del Ejecutivo Provincial, diputados, autoridades del INSEP, de las corporaciones médicas, entre otros, fue el tema de las derivaciones del INSEP. Recordemos que el INSEP tiene un nuevo protocolo para efectuar las derivaciones, que finalmente, yo no sé, se cambió un poco, se cambió algo, se dijo que se iba a cambiar, pero nosotros fuimos a preguntarle a la presidenta del organismo, para ver qué nos decía o que nos aclare sobre este tema. Hablamos con Mariel Gersel, que esto nos decía respecto de este nuevo protocolo de derivaciones. El cuerpo principal de la resolución habla del nomenclador quirúrgico. El nomenclador quirúrgico es un pedido que tenían los médicos hace mucho tiempo, de incorporar nuevas prácticas, de rever sus valores, y en este sentido, nuestro gobernador Oscar Domingo Pepo, en campaña, se había comprometido que INSEP iba a trabajar para dar respuesta a este pedido. Durante este tiempo, un año y medio, estuvo trabajando los distintos gerentes que pasaron por obra social, como el personal de la casa, para poder dar luz a esto. Esto no es algo que se hace entre gallos y medianoche, ni se hace rápidamente. ¿Esto qué implica? Implica mejorar el sistema burocrático que teníamos en INSEP, porque por allí había prácticas que al no estar dentro del nomenclador, tenían que pasar por presupuesto, por recepción, lo aprobaba el directorio, y esto lo que hace es ayudar en ese sentido. Aquí en nuestro Chaco tenemos profesionales muy buenos, profesionales que son convocados a nivel nacional e internacional para dar cursos, congresos y demás, y que por allí nosotros no estamos valorándolos, sacándole el afiliado para que ellos puedan atenderlo. En este sentido, se trabajó, y vuelvo a decir, un año y medio, y esta resolución, su cuerpo principal es esto, el nomenclador, las nuevas prácticas quirúrgicas, la posibilidad de que nuestros afiliados se puedan atender, otras prácticas que antes no lo hacían aquí en este territorio, y obviamente mejorar la situación burocrática, y que el expediente no sea por excepción, sino que ya esté dentro del nomenclador. Junto con esto, su anexo 1 trae las prácticas, su anexo 2 los valores, y en su anexo 4, que es el conflictivo que vos decías, habla de las derivaciones. Las derivaciones no modifican aquello que siempre se hizo en INSEP. Sí, lo que hacía estaba dentro de esto, porque consideramos que tenemos que rever, porque hay prácticas que no se hacían antes y ahora se las van a hacer en Chaco. Ese fue todo el motivo. Si ustedes toman la resolución que está vigente del 2014 y la cuestionada, no difieren, no tienen. Entiendo que nos tocó en un escenario por allí de elecciones, de algunos gremios y algunas cuestiones que aprovecharon para hacer ruido. Pero yo le quiero llevar tranquilidad a todo y cada uno de los afiliados. Alta complejidad, cuando nuestros afiliados necesitan, se están derivando fuera del territorio de la provincia. Eso no se modificó, los circuitos son los mismos. La auditoría siempre y la potestad es de INSEP, siempre, y de su equipo de auditores. Siempre es así, en ningún momento dejamos de lado esto, delindamos responsabilidades. Para nada, sabemos muy claro, tenemos muy claro cuál es nuestra función, nuestro rol y así lo hacemos. Bueno, y sobre el tema de las derivaciones del INSEP, también volvimos a requerir la palabra de los gremios. A ver si a ellos los enteraron de los cambios que finalmente se hicieron a la resolución esta conflictiva. Hablamos en este caso con el gremio mayoritario docente de la provincia del Chaco, ATEC, también con U13tera, y con el gremio que nuclea a los empleados públicos de la provincia, UPCP. Y con respecto al INSEP, sabemos que se modificó ahora hace poco tiempo el artículo 4, que era el cuestionado por todo el sector sindical y sobre todo por todos los afiliados a la obra social del INSEP, donde los organismos como Federación Médica o Clínica y Sanatorio son los que dependíamos los pacientes para que nos deriven o no. La definición de decidir quién te atiende es propia del paciente, no de corporaciones médicas que son solamente prestadoras de servicio en una obra social. Ahora se quieren apoderar de la obra social y es una preocupación. Tendrían que estar más preocupados por qué los pacientes no quieren atenderse acá en el Chaco y van a otro lugar que atajar a la gente que se quiera atender en otro lugar. Reclamamos no solamente la resolución respecto, o mejor dicho, la derogación de esta resolución con la eliminación de su anexo cuarto, en particular que establece, digamos, la injerencia de las corporaciones médicas para con la definición de las derivaciones que correspondan a cada uno de los afiliados al instituto a centro fuera de nuestra provincia, sino que es una problemática mucho más amplia y por la que venimos trabajando desde años a esta parte con propuestas concretas desde ATEJ y con numerosos gremios estatales para resolver la cuestión de fondo, de desfinanciamiento de nuestro instituto en lo que respecta al área previsional de esta falta de definición que tanto venimos peleando de tanto tiempo a esta parte, digo, de la prohibición de la compensación de cajas, de la posibilidad de compensación de cajas porque todos los gobiernos a su turno lo que hacen es tomar del superávit de la obra social, resintiendo los servicios de nuestra obra social para los afiliados para tapar o el agujero del déficit previsional o vaya a saber cuántos otros agujeros, cuando paradójicamente el INSEP es acreedor de una serie de deudas que mantienen empresas del Estado como SAMEP, por ejemplo, que a diciembre del año pasado superaba los 825 millones de pesos, mientras el INSEP debe los seguros, por ejemplo, a los afiliados que también propiciamos que se establezca por ley un plazo no superior a 90 días para que los pague de ocurrido el siniestro. Resulta ser que el INSEP debe casi 200 millones de pesos por seguro y la empresa de SAMEP, una empresa del Estado, le debe al instituto más de 830 millones de pesos. Bueno, y como ya sabemos, hay una decisión del Gremio Nacional de Setera de aplicar un protocolo en las escuelas primarias, escuelas secundarias sobre la desaparición de Santiago Maldonado, ellos dicen forzosa, la justicia dice que no hay todavía elementos para decir que sea una desaparición forzosa y que se la adjudica directamente a Gendarmería Nacional. Bueno, en este caso hablamos nosotros con Carlos Cueva, que nos da su impresión acerca de este tema, por supuesto que a favor, porque Carlos Cueva es el secretario general de Utre Setera Chaco y también requerimos la palabra de la titular del gremio mayoritario de los docentes en la provincia de Chaco, Rosa Petrovic, que se manifestó absolutamente contraria a este tema impulsado por Setera a nivel nacional y en todo el país. Escuchamos los informes. Sí, la verdad es preocupante que se preocupen por lo que se dice en las escuelas y no por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso es más preocupante. Hoy el tema está planteado en la escuela y no lo plantean los docentes, lo plantean los alumnos. Los alumnos plantean qué pasó con Maldonado y ese debate hay que dar en las escuelas. Es lo mismo que pasa cuando Argentina sale campeón del fútbol. El tema está inserto en la sociedad. Ese tema se plantea en la escuela y se lo da. Cada maestro interpreta como tiene que interpretar. Y los alumnos aplican lo que escuchan y debaten. Ese debate es lo que tienen miedo. Y hoy negar la desaparición de Maldonado es lo que está ocurriendo. Y lo que quieren hacer. Nosotros en las escuelas vamos a seguir debatiendo. Y sobre todo con una actividad. Ayer era el Día Internacional del Desaparecido. Ayer la Cetera envió cuadernillos, en nuestro caso virtuales, para trabajar en las escuelas. La figura de desaparecido le tienen miedo. Le tienen miedo porque en este Estado Nacional tenemos hoy un desaparecido que se llama Santiago Maldonado. Que no es un desaparecido común como cualquier otro desaparecido en nuestro país. En este caso está comprobado que es de la mano del Estado. Un Estado que tiene que ser garante de un ciudadano y no el que te desaparece. Nosotros no compartimos esta metodología. No creemos que corresponda. Somos respetuosos de las definiciones de cada una de las instituciones. Pero no es una política que compartamos desde ATECH. El de incluir en las escuelas una cuestión que definitivamente, y lo decimos con mucho dolor, se termina politizando de manera electoralista. Porque sin duda que nos preocupa a todos como ciudadanos argentinos, el hecho de la desaparición y la falta de noticias hasta el día de hoy, del ciudadano Santiago Maldonado en particular. Como también nos preocupan las desapariciones de las que no hay novedades hasta ahora. Pero en modo alguno compartimos nosotros como institución, sindical, docente, incluir dentro de las instituciones educativas un tema que lamentablemente se termina politizando y tan luego en un escenario electoral, digamos, como el que estamos atravesando en este año en particular. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Bueno, y en la jornada de ayer se desarrolló una conferencia de prensa conjunta entre el gremio docente ATEC y las autoridades del ISF, el Instituto de Educación Física de la provincia del Chaco, que requiere de un edificio propio y hace mucho tiempo que lo viene reclamando. Fue una conferencia conjunta en la que expresaron que este sábado por la mañana, es decir, mañana, va a haber una manifestación diferente en la que los docentes van a hacer su reclamo de mejoras salariales y ellos van a hacer el reclamo para el nuevo edificio. Escuchamos a Rosa Petrovich y al titular del ISF. Hoy estamos anunciando una convocatoria, una invitación a una manifestación diferente que vamos a llevar adelante a partir de las 9 horas de este sábado próximo en la Plaza 25 de Mayo, ratificando desde ambas instituciones en lo que respecta a ATEC, nuestro gran pliego de reivindicaciones, de conocimiento público, que no solamente tiene el tema salarial, sino el reclamo histórico por la atención a la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria, que abarca la responsabilidad del Estado, que se reclama a diario para la atención a los establecimientos educativos en todos los órdenes y en ese sentido también el Instituto Superior de Educación Física ratificando su viejo reclamo por su edificio propio. Esta manifestación tiene como objetivo justamente visibilizar una vez más los reclamos de ambas instituciones y con una manifestación diferente, como lo planteamos, a raíz de una propuesta del propio Instituto Superior de Educación Física. Nosotros nos sumamos y tratamos de instaurar un nuevo paradigma de manifestación dentro de la sociedad. Lo nuestro es sencillo, reiterar nuestro pedido del edificio propio y lograr nuestra identidad como institución, ya que consideramos que 40 años son más que suficientes para que la sociedad empiece a reconocer nuestra labor y nuestra escuela de formadores, por así decirlo. Nosotros consideramos que es importante, por lo tanto, lo vamos a manifestar un sábado por mes. Vamos a ofrecer en forma gratuita y en forma pacífica actividad física para la población que se acerque. Es por eso que estamos haciendo esta presentación, para invitar a la comunidad en general. Estamos hablando de niños, adolescentes, gente de la tercera edad, gente mayor, gente con discapacidad, en fin. No solamente brindarle el apoyo y la actividad física pensando en la salud, sino también para que se hagan partícipes y se conozcan nuestras necesidades. En la Plaza 25 de Mayo, el sábado 2 de septiembre. Y así, sucesivamente, en el primer sábado de cada mes, vamos a estar hasta el 2 de diciembre, que vamos a culminar, obviamente, con algún cierre un poquito más novedoso. ¿Desde qué la dio? Desde las 9 a las 11. Bueno, el gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo, dejó inaugurado el edificio refaccionado del Laboratorio Central de Sanidad Animal, que buscará la aprobación del SENASA como laboratorio oficial. Esto es una noticia muy importante para los productores chaqueños. Es muy importante tener este tipo de laboratorios y los especialistas van a explicar por qué decimos esto. Vemos el informe. Lo que estamos habilitando es la refacción integral del Laboratorio de Sanidad Animal de la provincia del Chaco. La verdad que este laboratorio tiene una trayectoria y una historia bastante importante, como uno de los centros de referencia hace mucho tiempo, a partir del cual también hay un grupo de recursos humanos que está trabajando en el mismo y tenía situaciones bastante deterioradas ya de mantenimiento y refacción. Por eso el ministro, el secretario, tomó la decisión de intervenir. Han comentado de esto y de esto vamos a continuar con el Laboratorio de Sanidad Vegetal, que está acá muy próximo al mismo, prácticamente el Indero. La verdad que el mismo quedó en perfectas condiciones y a partir de ahora es la habilitación ante los organismos que correspondan para que pueda hacer referencia nuevamente y tenga un rol fundamentalmente en el sector productivo animal en la provincia del Chaco. Es importantísimo para nosotros como provincia. Nosotros, por las distintas reuniones que venimos manteniendo, sabemos que el tema sanitario es un tema que se viene para todo el país. O sea, el país está en este momento en un proceso de apertura de exportaciones en los sectores cárnicos. Entonces, el tema sanitario juega un papel fundamental. Entonces, nosotros poder tener un laboratorio oficial, que esa es la tarea que tenemos ahora, poner justamente, como lo decía el señor gobernador, o sea, habilitarlo a través del SENASA, que es el organismo justamente que es el que habilita los laboratorios en red. Entonces, poder justamente apoyar a todo el pequeño productor, porque nosotros en esto lo que estamos pensando en la primera etapa es trabajar con todo lo que sea ganado caprino. Sabemos que el ganado caprino en general está en manos de pequeños productores. Entonces, justamente lo que queremos es darle la ayuda a ellos para que todo lo que se faena en la provincia tenga un estatus sanitario que nos permita sacarlo fuera de la provincia sin ningún tipo de problema. Bueno, y continuamos en este caso para contarles cómo va a estar el tiempo en nuestra capital, en la provincia del Chaco y en toda la región NEA en la jornada de hoy. Recordemos que venimos de un cambio brusco de tiempo en la jornada del martes por la noche y en la que hizo mucho frío y después fue levantando, pero drásticamente, la temperatura hasta llegar a la jornada de hoy con bastante calorcito. Así que vamos a ver qué nos dicen en el informe diario que nos brinda el sitio Info Clima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana, vamos dando el último estirón. Les cuento que el viento estará soplando nuevamente del sector norte con el aporte de aire cálido, lo que va a generar que aumenten las temperaturas en todo el norte y en el centro del país. La humedad también estará en incremento y es por eso que la nubosidad se hará notar un poquito más durante esta jornada y todo el fin de semana. Pero bueno, sin lluvias por el momento, salvo el domingo que se hará algo en Buenos Aires. Por otro lado, en la Patagonia Argentina también leve ascenso de las temperaturas. Damos un repaso. Comenzamos por el norte del litoral. Aquí se esperan mínimas de 13, 15 y de 14 grados y máximas de 26 y hasta 28. Eso es todo por hoy. Recordá que si necesitas más información, podés ingresar como siempre a infoclima.com Bueno, de esta manera llegamos al final de otro encuentro de Primera Línea Televisión. Nosotros, recuerden ustedes que estamos a diario. Nos estamos despidiendo hoy hasta la semana que viene porque únicamente sábado y domingo no estamos en el aire. Recuerden ustedes que nos pueden ver a las 13 en horario central por GigaRed y durante cualquier momento del día en nuestro sitio web www.diarioprimeralinea.com.ar Pueden seleccionar otras opciones también en nuestra página, ver los audiovisuales que tenemos para compartir y por supuesto la última información tanto del orden local como provincial, nacional e internacional. Nos reencontramos nosotros la próxima semana, buen fin de semana, pásela bien y nos vemos nuevamente el lunes próximo.